El diamante amor Organizaste todo a las mil maravillas, hijo. Bueno, le tenemos que dar mérito a la gente del taller de confección. Sí, se aventaron la colección en tiempo récord. No pudimos haber invertido mejor esos 300 mil dólares. Ahora solo falta organizar la fiesta de lanzamiento. Claro, y tiene que ser una fiesta por todo lo alto. Con modelos, gente de la farándula, prensa, el lanzamiento de la nueva colección de agua. La piel de tu piel. Oye, qué bueno está eso. Es el eslogan que se inventó en la agencia publicitaria. La piel de tu piel. Me gusta. Y me gusta mucho. Qué bueno. Bueno, tienes que ver ahorita los pósters. Están increíbles, ¿verdad? Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti. Porque al final estamos haciendo justicia. Todos estamos muy orgullosos de ti. Yo no. Junior, entérate de la campaña. Yo sí me enteré. Me enteré de la fiesta, de los payasos. Están locos. A ver si entendí. No solo se roben los diseños de la mejor colección del año de la competencia. No. Lo van a publicitar en toda la ciudad. Podemos acabar en la cárcel. ¿Y qué esperabas? ¿Que nos robáramos los diseños y nos hiciéramos unos modelitos para nosotros? Me das asco. Y tú me das lástima. ¡Ey! No quiero que discutan delante de su hermana. Buenos días, Lena. Hola, pa. Me voy contigo, hijo. Deja de despedirme de Raquel. ¿Sí? Te espero en el coche. Sal. Chao, nena. Bye, boss. ¿Ya le preguntaste a papá de mis vacaciones? No, no, no. Solo mirarlo me pone enfermo. ¿Pero entonces cuándo le vas a preguntar? ¡Ecuentro pueda! ¡Uy! Ya te dije. Gracias por nada. Mejor se lo hubiera pedido a José Ignacio y no a ti. Por favor, no me apartes de tu lado. No me dejes sola. Ay, pero por favor, Raquel, ¿qué te pasa? Si solo me voy a la oficina, no me voy a la guerra. Además, ya llevamos mucho tiempo juntos. O sea, ¿qué tonterías dices? No me dejes sola, Gerardo. Tengo miedo de caer, mucho miedo. Papá, tengo que hablar contigo. Junior, José Ignacio me está esperando. ¿No me puedes hablar más tarde? No, no podemos. Se trata de Lucía, papá. Lucía, ¿qué pasa con Lucía? Pues que ya no es una niña. Que se puede tomar las próximas vacaciones sola. ¿No pasa nada? ¿Sola? Sí. ¿De qué demonios estás hablando? Está en la universidad. Tiene añitos para ser independiente. Lucía todavía es una niña. ¿Para eso me estás haciendo perder el tiempo para decirme una estupidez? No son estupideces, papá. ¡Silencio! Desde que sales con ese degenerado que trajiste a la casa, estás cada vez peor. Es él el que te llena la cabeza de tonterías. Pero no voy a permitir que te vuelvas una cualquiera. Papá, estás exagerando. Tú te callas, alcahuete. A partir de ahora, las cosas van a cambiar en esta casa. No te quiero volver a ver con ese degenerado, ¿eh? Si me lo vuelvo a encontrar en esta casa, lo saco a balazos, Lucía. Lo saco a balazos. ¿Qué pasa? Y ahora tú, ¿qué haces aquí? Nunca te vas tan tarde. Estoy esperando a Eva. Parece que le gustó la idea de trabajar en la empresa y hoy quiere regresar. ¿Ah, sí? ¿Y eso es peligroso? Depende para quién. Señor Graviel, que dice la señorita va que no se va a ir sin ella, ¿eh? Ay, chole, no se hace ilusa. Con este... La que realmente tendría que ir a la empresa es mi hermana. Creo que ella no sabe ni lo que es un cheque. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Acá, acá. Si ella quiere ser la presidenta, va a tener que echarle ganas. Pues por su bien, yo creo que le convendría conocer un poco del funcionamiento de todo. Ella piensa que mi papá se va a hacer cargo de todo. Imagínate, qué peligro. ¿Por qué dices eso? Tu papá es Rodolfo, ¿no? Por eso lo digo. ¿Soñaste conmigo? Si no te había dicho. No. Todos los días sueño contigo, fíjate. ¿Nos besábamos? No, son sueños de terror. Vamos, Dios. Francisca. Hola. Café, por favor. Claro que sí. ¿Estás huyendo de mí? Baja la voz, que no quiero que me vean contigo. Estamos muy cerca de Venus. También de Acqua. Somos casi vecinos. ¿Qué tal si pasa por aquí, José Ignacio? No, no lo creo. Está en la oficina y últimamente ha sido muy fanático del trabajo. Toma. El recibo del pago por la colección de Venus. Tu cuenta en Suiza está bastante llena. Está bien. Nos vemos. Espera. Quiero que me pases otros datos. ¿Otros datos? ¿Sobre qué? Sobre tu empresa. Eso a ti no te importa. No, claro que sí. Y a ti también. Quiero información para hacer un negocio. Por otro lado. ¿A qué te refieres, eh? Que me cuentes de la empresa. Me encantaría sacar otra tajada. Lo lamento, Sergio, pero... yo ya no hago más negocios contigo. No tan rápido. Estás embarrado hasta el cuello. No me gustaría que tu familia se enterara de quién fue la persona que los traicionó. ¿Y tú? Buenos días. Prima, te ves... muy, muy, muy bien. Lo mismo digo, Eva. Gracias, chicos. Y disculpa el retraso, Gabriel. Creo que me voy a tener que acostumbrar a madrugar. Tengo intenciones de ir todos los días a la empresa. Pero, ¿cómo para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para que me enseñes todo lo que pueda sobre el manejo de Venus. He decidido ponerme al frente de la empresa. Sobre mi cadáver. Primero muerta. Antes de que una bastarda como tú se haga cargo de mi empresa. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste?